¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, los mejores clips de la comunidad de CSGO de toda la semana. Como siempre, hay dos secciones. La primera, donde vemos jugadas increíbles también. Cosas que no sabíamos y la segunda, momentos graciosos, fails que han ocurrido, como digo, a lo largo de la semana. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Vamos a empezar con el vídeo, ahora sí que sí. Primero, con las grandes jugadas. En este caso, Jason Art con los One Taps. Vamos a ver. ¿Perdona? ¿Perdona? Y casi se hace el lace. O sea, ¿vamos a verlo repetido? Porque, o sea, en el momento que abre la puerta, ¿cuántos de vosotros hubierais tirado una manguera? Y el Notas se pone a pegar One Taps y la última baja no le ha salido por los pelos. Siete clip. En este caso no hay... Bueno, sí pone Grimm Pistol Ace. Vamos a verlo. En este caso contra Meite y Brasil, que es complicado. ¡Uy! Le ha saltado, tú. Muy guapo. El segundo ha fallado muchas balas porque le ha saltado. Pero fijaros después los guatas que meten notas. Siete clip. What the fuck? Hello, back. No sé qué pasa, pero bueno, vamos a verlo. En este caso está en el mapa de caché. ¿Perdona? ¿Perdona? Vamos a volverlo a ver. Dejada a Flash. ¿Está en toro? Yo flipo. Yo flipo. Es que no tiene otro nombre. Siete clip. Coldy Crazy AVP 2K. Vamos a verlo, va. A través del muro, ¿no? Le mete primero. ¡Y el segundo! ¡El de tocones! ¡Claro que sí! O sea, estoy... Aún estoy en shock con el 360 de antes. ¡Scout Wallbank! Vamos a verlo. Matar primero. Dice, hay uno cerca en baño. ¡Mira, mira, mira! Y le mete el Wallbank. La cosa va de Wallbank. Al parecer, el siguiente clip de Draken. Jugador de sobra conocido por toda la escena. Vamos a ver qué es lo que hace con la Deagle. Lo mean aquí en main de nuke. Hostias, eh. Y se hace el 3K en una forzada y vemos que van 5-11. Así que esa ronda la necesitaban, sí o sí. Bien, bien, bien. Back Wallbank. Igor, en este caso, en... Estamos en... Iba a decir, porque son... Madre mía en overpass. ¿Qué? ¿Eso es Wallbank? No tenía ni puta idea, eh. A ver cuánta gente de los comentarios lo sabía. Jason R. Otro clip. What the fuck? Hostias, estoy flipando con el clip de esta semana. ¿What? No, ya era demasiado, tú. Ya era demasiado. ¿Vamos a verlo de nuevo? Hostia, yo pensaba que se iba a suicidar. Digo, esto va para un momento gracioso. No sé si de repente le mete el What the fuck al siguiente. Increíble. Y ahora vamos con el penúltimo clip que pone Noob. 120.000 visitas. Madre, amor hermoso. ¡Lol! Y le da tiempo. ¿No tiene sonido? Y le da tiempo. Vamos a verlo de nuevo. ¡Atención! Me acabo de dar cuenta. Fijaros la ronda que era 18-17. Se ha jugado. Empatar. Haciendo eso. Bueno, no, 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 no. Se ha jugado, sí, sí. Empatar o ganar. Y en este caso gana la partida. Imaginar o ganar la partida, sí. Que se acaba de rabo, tú. Último clip. Pone que sin la pegatina de Kenny S hubiera errado el disparo. Hubiera fallado. Pues menudo flick. Vamos a verlo de nuevo. Hostias, tío. ¿Yo? Yo flipo con esta serie. Pero me quedo de momento con el 360 ese tan loco. Y con el wallbang que yo no tenía ni idea, tío. Es que en esta serie se aprende muchísimo. Ahora vamos con los momentos graciosos y lo fail. Y vamos allá con los momentos graciosos. Cinco clips. Como siempre, vamos con el primero de ellos de Lyric. Adiós, esa bala no la ha dado, ¿eh? Esa bala no... ¡Uy! Le da por detrás. ¡No! Debe estar reventando el ordenador. Vamos con el siguiente clip que pone LOL. Astralis contra Maus Sport. Glaive y Óscar. No lo entiendo de momento. ¡No! Y se bloquea y no se gira. O sea, a ver. Yo en cuanto hubiera... Bueno, Glaive es bastante mejor que yo, evidentemente. Pero coño, cuando notas algo, yo supongo que tendrás que... Tampoco se le va a esperar, evidentemente. Palace Smoke. Vamos a verlo. Es interesante. La verdad es que yo no lo sabía. Normalmente, claro. A ver, es un humo que te cubre bastante más. Porque yo normalmente lo que haría es girarme y tirarlo recto. Interesante. Sí, sí, sí. Habremos aprendido mucho. Siguiente clip. LOL. De nuevo. ¿En serio que pasa lo mismo? ¿Es en serio? ¿Cómo has llegado a esa situación? Han tenido que ser por un humo. Han tenido que ser por un humo y que estén ahí. Ahora mismo, porra. Decidlo en alto. ¿Quién va a ganar? Yo digo el CT. Tío, es que vaya tela. Tiene que ganar el CT, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se la apagé! Vamos con el último clip. ¡Oh! Este es buenísimo. Este sí que lo he visto. Al parecer, la SL tuvo un problema de audio, ¿vale? Con el sonido del juego. Fijaros cómo lo arreglaron, ¿eh? Me voy a callar mucho. Este es el primer kill. Es un helo. ¡Piu, piu, piu! Ece con el primer kill. ¡Piu, piu, piu! 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 ¡Pak dan toch de la kill! ¡Piu, piu, piu, piu! Ece knaltó al neer. ¡Wow! ¡Friber ging de ronda! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Garum, piu, piu! ¡Oh, no! ¡Es neer! ¡Es solo en un 1-2-3! ¡En qué momento se lo ocurre al comentarista hacer piu, piu, piu! ¡Ece condado morimoy en 1-2-3! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu!